El saludo para todos los habitantes del interior del país y también, por supuesto, de la capital que están siguiendo esta conferencia. En primer término, decirles que esta iniciativa surge como consecuencia del reclamo de muchos periodistas del interior de querer participar y querer hacer sus preguntas, muchas veces de interés de cada uno de sus departamentos. Nosotros agradecemos a los periodistas de la capital, los que están todo el tiempo haciéndonos el aguante acá, que enseguida comprendieron y entendieron que era una muy buena instancia. Y por eso el equipo de gobierno está aquí presente para escucharlos, para contestar sus preguntas. Está también el secretario de la presidencia, el prosecretario de la presidencia, acompañando a todo el equipo. Y como siempre que iniciamos esta comunicación con los uruguayos, damos los resultados sobre la actualidad de la pandemia en nuestro país, Al día de hoy tenemos en el entorno de 193 activos y 447 que se han recuperado. Los test positivos al día de hoy son 7 de 866 análisis. En este sentido, el gobierno ha tratado de avanzar en esta transición rumbo a la nueva normalidad. Y esta transición está siendo planificada, por supuesto, con los ministros, con el equipo de gobierno, pero también con un grupo de científicos que ustedes habrán visto que se han puesto a la orden del país, a la orden de la sociedad. Y la verdad que con mucho orgullo debemos decir que están haciendo un gran trabajo. Los primeros pasos de transición hacia la nueva normalidad, ustedes saben bien, han sido las escuelas rurales. Y también hemos decidido reabrir la actividad de la construcción. En este segundo caso, días pasados, se hizo un sistema de test aleatorio, superando los 430 test a lo largo y ancho del país. Y el resultado que obtuvimos en la noche de ayer, después de analizado cada uno de estos test, es que hay cero activos, cero test positivos en estos casos. Esto no quiere decir, obviamente, que seamos contundentes, que no hay ningún caso en todos los operarios de la construcción y la gente que ronda alrededor de las obras. Sí debemos decir que no ha habido un contagio masivo, que el efecto de la apertura de esta actividad tiene un resultado que nos permite seguir evaluando y seguir valorando la apertura de otras actividades. El día de mañana se va a reiniciar en la administración pública la atención en las distintas oficinas, obviamente con un protocolo que ha sido consensuado en primera instancia con los técnicos que nos asesoran y también en diálogo con los propios funcionarios de la administración pública que han participado. En los próximos tiempos estamos evaluando la apertura de otros ámbitos en lo que hace a la educación, a la apertura en otras actividades productivas y comerciales que les queremos ir contando de a poco. Nosotros sabemos que cada decisión del gobierno depende de la vida de los uruguayos y depende de la salud y el trabajo y el relacionamiento social de los uruguayos. Y por eso hay que ser muy cuidadosos cada vez que avancemos en este sentido. Estamos con la tranquilidad de estar bien asesorados, que eso es fundamental. Con la tranquilidad de que hay un respaldo no solo político, técnico y científico en cada paso que demos. ¿Cuánto va a demorar llegar a esta nueva normalidad? No lo sabemos. Obviamente siempre termina dependiendo de la conducta de los uruguayos. Nosotros hemos apelado a la libertad de responsable que con tranquilidad debemos decir que los uruguayos la han sabido utilizar, la han sabido llevar adelante y eso es lo que nos permite ir avanzando en los distintos lugares del país y en las distintas actividades esta nueva normalidad. Así que agradecerles a todos los periodistas del interior, aprovecho a mandarle un fraternal abrazo a todos los habitantes del querido interior del país, que los extrañamos, que estamos deseando que la nueva normalidad nos permita vernos más seguido, cara a cara y poder prestarles atención a todos los temas que, al igual que la capital, pero a veces más agudo tiene el interior de nuestro querido Uruguay.